¡Hey! ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, aquí de Game24 Y hoy estamos en otro capítulo de Red Dead Redemption 2 Por supuesto, con Arthur Morgan, con el estilo que ya saben que en el capítulo anterior Lo cambiamos y le compramos unos pantalones nuevos Y este chalequito que se le ve súper espectacular Aunque, haciendo un poquito de memoria, nos parecemos ahora un poquito a Dodge Lo que pasa es que Dodge ahorita tiene el saco y no se nota Pero creo que es el mismo chaleco que tiene él Hoy nos vamos a dedicar a hacer puras misiones principales En específico esta de Dodge que está aquí Y creo que tenemos, no tenemos más ninguna en el campamento, no estoy seguro No, nada más tenemos esta de Dodge aquí Y posiblemente, si nos da tiempo, hagamos la otra de Leopoldo Strauss Creo que se llama, ya no me estoy aprendiendo Leopoldo Strauss, exacto, ya me estoy aprendiendo los nombres un poquito Y bueno, si nos da tiempo, pudiéramos hacer esta, la del reverendo Swanson Aunque no tengo ni idea de que va a tratar Pero bueno, vamos a hacer la de Dodge que la tenemos aquí de una vez Y espero que nos debloqueen algo nuevo en el juego, no sé Relacionado con por lo menos la segunda funda Me interesa mucho la segunda funda de la pistola Ah no, el chaleco es negro Pero si se parece No, el chaleco es negro, pero José está trabajando en eso Cuando llegamos al West ¿Para pronto? No sé Me parece que Las cosas han cambiado El mundo ha cambiado Y no quieren gente como nosotros No más Nosotros estamos huntados Nosotros somos inteligentes que ellos Solo los más pobres de los hombres Tendrán trabajo en el gobierno Espero que eso Confierta en el Dodge, señor Morgan Tienes que Tienen el Micah ¡Dutch! ¡Alto! ¿Qué pasa? Tienen el Micah Se ha sido arrestado por el suicidio Se estaba en Strawberry Está bien, hijo, respirar Se ha sido arrestado por el No lo haría ¿Estás bien, Lenny? Sí, claro que estoy bien No te parece bien Te llevaste a ese niño en la ciudad Valentina, no Strawberry Llegué a la bebida Llegué a la bebida ¿Y Arthur? No hay negocio No hay negocio No lo he dejado Y tú sacas a Micah fuera de ese colegio ¡Vamos, hermano! Voy a hacerlo, Dutch Solo no puedo caer todo Desear... Ahora, ¿Dónde tenemos que ir a Valentine por lo que escuché? Que a este le tenemos que dar un trago a Valentine porque está prácticamente muriéndose del terror Y luego tenemos que ir a salvo al otro Gafрет que me cae mal desde el primer capítulo No te preocupes por nada. Sí, parece que has estado en el camino. Estoy llorando. Finalmente nos vamos a ir de esa montaña y luego esto. Mike ha tenido un lado de la locura. ¿Qué están haciendo ustedes? Estabas que estaríamos buscando a la cabeza para nosotros. ¡Hey, espera! Como lo dices antes. Yo me preguntaba lo que estábamos haciendo, pero él estaba... ¿Estás preocupado mucho, chico? Solo un poco de negocio para un 10-2, chico. Sí. Nos vamos a cuidar de ellos. ¿Entonces vas a ir a los? Yo conmigo. No, no, no te lo dejaste conmigo. Por ahora, vamos a beber algo. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Es la bebida que empezó todo esto. Bueno, solo un copo. Seguro y volviendo, ¿vale? Ok. Ahora, debería te acercarte. Me y algunos otros. Hemos tenido un poco de la pelea la última vez que estuvimos aquí. ¿Qué tipo de pelea? Aquí estamos. Ah, como te estaba diciendo. Y luego continuó la conversación. Me pareció súper de pinga que haya incluido algo así. Ok, aquí hay un gentío. Ahorita se prende una coñazo otra vez, seguramente. Just one or two. ¿Verdad, Arthur? Of course, just a drink. Beers, please. You, I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he'll be fine. Have one for yourself. Tomate una. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How do you mean? I mean, I don't seen a lot of crazy, crazy stuff, but Micah... A lot of crazy, crazy stuff. But you shut up. But you shut up. I'm quiet, buddy. Oh, they're dullards. My lord. You men is dull. You need this fool alone. Oh, he's winning a lot of crazy stuff. People have been leaving me alone for the last ten years. I'm bored of being left alone. Listen, buddy. You're a drama, fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business. Could you possibly leave us alone? No offense intended. No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just trying to be friendly. ¿Sabes de dónde fue mi amigo? ¿Dónde está el chico? ¿Qué te haces, chico? Hola, Arthur. ¿Sabes qué? No lo sé. ¡Ay, chico! Menos mal que eran tres copias. Ya se borraron. ¿Por qué no te habías marido? ¿Otra de mí? ¿Qué? ¡Hala, amigo! ¡Ven! 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 No quiere correr, no quiere correr, por si se están preguntando. No quiere correr, no quiere correr. ¡Ven! 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 ¿Qué es esto? ¡Ven! Pensé que esos tíban a caer coños. ¿Qué? ¡Ay, chico! La mejor misión hasta ahora, de pan. Ok. Estamos en primera persona, no sé en dónde. No sé dónde está Lenin. ¡Ay, chon, chon! ¡Lenin! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Lenin! ¿Por qué estoy en primera persona? ¡No sé dónde está Lenin! ¡Lenin! 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 ¡Pastard! En verdad no me he dado cuenta, todos se parecen a Lenny Todos son nex Ahí estás Lenny ¿Puedo parecer como un Lenny para ti? Ay chavo Lenny, mi chico ¿Cuántos de vos tenés, hermano? Ay chavo, no está Lenny Miren Lenny, stop Stop, stop me off my way Lenny, go away, Trump Estamos mirando todo por ti, Lenny ¿Quieres Jenny? Ella vivió con John una hora hace Ha 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perrito Hey boy Perrotolo Perrotolo Un Retriever de Chesa Capica A la verga Lo conocerán en su casa Aquí Ajá y entonces el reverendo verga hasta cuando Joder Coño enserio me vas a enseñar a jugar poker ahorita Yo tomo tu consejo, señor Yo tomo tu consejo Y tu Dios te ha finalmente desertado ¿Qué estás hablando? Yo tomo tu consejo, señor Yo me he removido a mí mismo de Morpheus No más voy a caer, señor Yo soy frío Oh, perdón, el control Madre mía Madre mía, Madre mía No te hagas Mira a él, ya está acabado No nos han quitado el líquido de la boca Mi amigo, yo solo quiero que juegues Primero, no nos amigos No te preocupes en el tema Y segundo, no puede verlo No solo por la razón Ahora, razón no ha sido uno de mis puntos fuertes Pero ver, yo lo hago bien ¿Quieres irse a la parte o hacer un negocio aquí? Yo solo quiero que quiera el juego ¿Por qué no podemos todos irnos a irnos? Estos buenos hombres Son buenos hombres Son los hombres de Dios Dios Son los hijos de Dios ¿Cómo es lo que estás jugando en este lugar? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Claro ¿Quieres un juego? Bueno, vamos a jugar porque esta es misión de tutorial Claro, jugo algunas manos Bueno, sentadlo entonces Después de que casi los amenazó a hacer un poco de tiro Bueno, vamos a jugar Hola, hola Hola, 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 Luther Hola, hola, Martin Hola, hola, Martin ¿Qué? No puede ser ningún periódico real Él comió de 5 pecados cardinales solo en esa caja en el que estás sentado Yo creo que era como lo que era Lo que era Lo que era Hace un poco Jajajaja Doble pareja escudida vieja, él no tenía nada ¡Vamos! ¿Cuánto ganamos? ¿84 centavos? Somos millonarios en centavos ¿Ya nos podemos ir? ¿O tenemos que ganar? Porque si tenemos que ganar, olvídense No 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 ¡Vamos! Chicos, esto está demasiado rico para mí ¡Suscríbete! ¡Estoy listo, amigo! Ha sido una verdadera educación ¡Vamos, Re... ¿Dónde vamos? ¿Quién? ¿El reverend? ¿Dónde...? ¡Ajúr! 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 ¿Dónde vas? No tengo idea Miren, el caballo mío está aquí ¡Lo teletransportaron! ¡Vamos! Vamos a hackear el juego de 3, 2, 1 Por cierto, aquí estará mi sombrero Ya está Volvimos a hacer nosotros, muchachos Falta es mañana Si se jaja Tom Vente, ve ¿Qué pasó? Tom Dale, pues. Que no te veo así Absolutamente nada ¡Es bojo! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes decir a alguien lo que viste atrás? ¡Eres un hombre muerto! ¿Entiendes? Sí, no lo diré. Lo prometo. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vuelve a donde estaba el pajo del otro. ¿Dónde está el reverend? ¡Dónde está el reverend! ¿Dónde está el reverend? ¿Dónde está el reverend? ¡Sí, soy loco! Oye, este es el vídeo de los borrachos, maricotas. El capítulo de los borrachos. ¡Pepa! Coño, a la madre, aquí no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué has hecho con tu cuello? Parece que me gusta este lugar y me gusta estar. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está el caballo! ¡Ahí está el caballo! ¡Ahí está el caballo! ¡Arr gole y el caballo! No momentos de estarmos en el que no nos hayan追 f선 morsos. ¡Vamos! Sí, sí. Una idea genial. Puedría beber té con la Marga... ¿Marmagem? ¿Quién es Marga? No es nada malo de ese tipo Venga, es la primera vez que perdemos el sombrero, la verdad Se nos cayó por allá, por el coño Pero bueno, no se bailó a buscar ahorita No le sabría decir, mentira Que tan lejos está el mirador de la herradura Desde donde nosotros estábamos No estábamos tan lejos, de hecho Ay mira, y el campamento todavía Tiene munición y todo Ahora, yo no sé si es que esa munición Y comida y medicina Se refiere a la que nosotros usemos O a la que use todo el campamento Porque si es la que nosotros usamos Nosotros nunca vamos a usar nada de eso Así que, ustedes me dirán Y yo no he aportado nada al campamento Por cierto Si me llegan a plata por algo Bueno Mi objetivo es De todos los que yo gane Darle el 10% al campamento Y yo creo que está más que bien Que es eso que suena como Un canto Gregoriano Ay mira Todos estos dichos se volvieron locos Terminaron presos Borrachos No jodas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que sucedió? Solo... Lo usual Pobre chico Exactamente Bueno, gracias Mr. Morgan Voy a mantener un vistazo a él Él fue suerte Esta vez Realmente suerte De 2 dólares con 30 Voy a donar Para que me digan que uno es Malo No te ve ¿Por qué no me deja? Un dólar con 30 Vamos Vamos Ahí está Y vamos a aprovechar que estamos aquí Y nos vamos a afeitar Porque de para allá no aguanto la barba Yo quería aguantarla hasta el máximo Pero es que le quita como estilo No creo Aunque podemos aguantar Vamos a aguantar Porque estamos en No, podemos aguantar El objetivo llega a 10 Tenemos que aguantar, señores Tenemos que aguantar Mira, Lenny aquí Pensé que lo habían metido Preso Voy a ir a jugar el juego El cuchillo con él Porque para ver que otra misión Podemos hacer rapidito Otra misión que tengamos disponible Tenemos la de Leopoldo Strauss Aquí La de Thomas Dawn Prestar dinero de otro recado Esta no la quiero hacer Esta no la quiero hacer Esta no la quiero hacer Si es la que creo que es Esta no la quiero hacer No, esa no la quiero hacer Bueno, entonces vamos a cerrar el capítulo Sí, vamos a cerrar el capítulo Jugando al cuchillo con Con Lenny Lenny Hey, Arthur That knife's sharp enough, ain't it? Depends Why? You feel lucky? Do you? Oh, but for me At least six generations Were born and changed And for the last three years I've been running From every lawman and bounty hunter West of the Lanahassee River So yeah I feel lucky I'm the living embodiment of luck That is one way of seeing things But I'm also skilled And in this game You got to have luck And skill And stupidity The outlaw's trinity Luck, skill And just a dose of stupidity Come on You ain't too old And too slow just yet After you As you wish You know We should head back up that mountain sometime And make Jenny a proper grade Something nice Now make sure you watch this real close El patrón es Este patrón es fácil Red Dead Redemption 1 Haz lo tuyo Así es que es Se acaba de cagar ¿Ves? Y ahora esto es lo otro Te cambian el patrón Vamos, vamos, vamos No hay una forma de omitirlo Por si acaso O sea Estoy intentando apretar Todos los botones Y nada Uy Se equivocó en lo último Ahora vengo yo Esto va a ser sencillito Y la última vez que jugué Vi que podíamos hacer florituras Con el cuchillo Vamos a ver Cual es el patrón ahora Tatatatatatata Ok Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata 2 segundos 35, es que... Soy un bólido. Me dicen el Rayo McQueen. Arthur el Rayo McQueen. Estas son fáciles. Pero ya, después vienen unas combinaciones super locas. Me equivoco, eran dos. Otra vez, última. Tata 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 tata. Vamos. Esto es fácil. Ya, ya, me equivoqué, me equivoqué. Ya, ya, me equivoqué, me equivoqué. Es como se sube. Eso es por decirme viejo y sin reflejo. Ahora te callas la boca. No sé cómo era, marico. Ahora estoy en entre las cosas, ¿no? Ok, entonces... Mira, la maquioca. Perro, ya me ganó, huevo. Cuño a la madre. Un último intento. Ah, no, mira. Estamos empatados. Terminas con estos dos, entonces sería... Un último intento. ¿Es que hay una sombra en tu boca? Y ya está. Toma, sapo. No, le chupale ya. No, 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 ya chupale. No, 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 no. Está pegado. ¿Por qué no quiero hacerle a Leopoldo Strauss? Porque creo que es una misión en donde nuestro pequeño Arthur le va a pasar algo malo y no quiero. Así que voy a hacer el capítulo hasta aquí. Es un capítulo relativamente corto. Nada más hicimos dos misiones, pero para el otro voy a estar mejor preparado. Disculpen, para las misiones. Vamos a hacer la de Maika, que es para sacar el pajo US de allí, que es el que está más lejos. Creo que está en otra ciudad y todo, y así desbloqueamos una nueva ciudad. Vamos a hacer la de Maika, la de Javier Escuela y la de Josea, si nos da tiempo. Y de último, de último, dejamos la de Leopoldo Strauss porque, bueno, creo que se ve que va a tratar esto. Y no pensé que fuera a ser tan temprano en la historia. Pero bueno, nada. Hasta aquí vamos a ver el capítulo de hoy, chicos. Ya saben cómo va. Si les gustó, pueden dejar un buen like, que ya saben que eso me motiva a seguir subiendo videos al canal. No olviden de suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y por favor, compartanlo, porque tengo que analizar una gallina en sus redes sociales. Para que el canal crezca muchísimo más rápido. Si tienen alguna duda, o en realidad si me quieren responder a mí alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. Que yo con mucho gusto los leo y les respondo. De hecho, ya varios suscriptores me han dicho sobre un caballo en el juego, que es el árabe. Tengo que ir a buscar ese caballo. No sé en dónde lo puedo encontrar, pero bueno, eso ya depende de una investigación mía. Ya cuando sepa dónde está, vamos y lo buscamos en un video. Y por último, no me voy sin antes recordarles que abajo en la descripción voy a dejar los links a mis otras redes sociales. Como Instagram, Facebook, Twitter. Si gustan, se pueden pasar y me pueden seguir sin ningún problema. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Chao. Por cierto, me tengo que bañar. En el juego. En la vida real ya me baño. Chao.